vamos a comenzar con wilson peña que está mirando observando la clasificación de la etapa y la clasificación general individual y aquí lo presentamos en caracol radio sevilla caracol girardot ciclismo sin límites me quiero wilson bien forradito pero qué opinas de lo que vimos en el día de hoy salud a todos en amor en este equipo colombia tierra de tetas gw chimano y estamos viviendo una vuelta a colombia muy exigente muy diferente en todos los aspectos a lo que se ha vivido en ediciones anteriores de la vuelta a colombia de todo tipo de carreras el podio está vivo todavía no la carrera está abierta y estará abierta hasta el último momento hasta que el último corredor pase la línea de meta en tuja entonces bueno no queda más que seguir buscando la carrera con con cristian rico que es nuestro líder seguir manteniendo esa camisa ya cada vez más cerca de del final y bueno seguir trabajando en equipo seguir buscando las victorias exacto wilson hay una lucha del team medellín que metió a fabio duarte están ustedes colombia tierra de atletas y también aparece el equipo del orgullo paisa que están luchando por esa posibilidad de acceder a la camisa amarilla claro todos los equipos estamos en la búsqueda de la general de las historias de tapas también no será fácil todos tenemos la ambición las ganas siempre salimos con con las ganas de de ir por todo y bueno hasta el momento la carrera está yendo muy bien para nosotros tenemos al líder cristian rico y bueno seguiremos trabajando para él y para mantenerlo en la general venga usted cómo se ha sentido hombre bueno yo muy bien bien las sensaciones van muy bien el cuerpo responde y bueno aparte de eso pues ya nos ponen las situaciones de carrera fugas no fugas quien se va a quien no se va llega no llega mucho tiempo bueno esto es lo raro y fue lo entretenido esta vuelta a colombia eso lo que sé entretenimiento de la carrera porque un solo equipo marcando el compás desde el comienzo desde barranquilla pues la carrera como espectáculo sería aburridora no no aburridora no porque siempre ahora una lucha por la general si sea en el último kilómetro ahora el espectáculo si sea 50 kilómetros ahora el espectáculo la lucha por la general siempre siempre está y siempre estará hasta el final hasta el último momento de la carrera pero yo creo que la gente no espera que la carrera fuera de esta manera tal como ha pasado en estos días de montaña por ejemplo no no ni nadie incluso ni nosotros mismos los corredores los directores técnicos nos esperábamos estas situaciones de carrera pero bueno si se está dando